Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos al rincón de Lady Hoy estamos en un nuevo episodio de Prezzo, estamos aquí en Faunia Y si no habéis visto el anterior episodio, por aquí te voy a dejar una tag que podéis ir a verlo, ¿vale? En el anterior episodio hicimos el hábitat de las avestruces y aún no hemos sacado esa área Pero en esta ocasión me apetecía hacer otra área diferente, ¿vale? Un área, pues, acuática, un área de agua Y quería traer un animal que pese a que es precioso Me cuesta bastante hacer su hábitat, ¿vale? Os explico Estoy hablando del hipopótamo El hipopótamo, como bien sabréis vosotros, es un animal que necesita mucha agua Un hábitat casi acuático para que él, pues, pueda nadar y estas cosas, ¿no? Vale, pues yo soy pésima haciendo esas cosas De lagos, que se hará esto, que se hará lo otro Soy pésima Pero pésima Entonces que dije, mira Voy a enfrentarme a lo que no soy buena Y voy a hacer un hábitat para un hipopótamo El hipopótamo que yo he elegido, ¿vale? A ver, tampoco es que sea, es más, digamoslo así Es más difícil hacer un hábitat para un hipopótamo común Que para el hipopótamo pigmeo, ¿vale? Entonces yo decidí, pues, hacerlo poco a poco Oye, que si luego me decís, mira, Lady, que también quiero que traigas el hipopótamo común Vale, yo lo traigo Pero de momento he ido poquito a poquito De granito a granito Y he traído el hipopótamo pigmeo Que es un animal que necesita un terreno más pequeño Y para irme soltando Y para irme familiarizando con los de estos acuáticos He traído el pigmeo ¿Vale? Otra cosa más Que me ha encantado el resultado Es que ahora me voy a atrever mucho más a hacer ese tipo de hábitats Porque antes no era capaz No me atrevía No podía Y es hacer hábitats sin barreras Bueno, a ver, sí que hay barrera Pero la barrera es invisible No se ve, es como si se estuviera Pues sin nada, ¿no? Y queda precioso Y nunca me había atrevido a hacer un hábitat así Y hoy pues se me ha ido la cabeza Y he dicho Voy a probar de hacer un hábitat Sin barreras Y lo he hecho Y el resultado es el de este vídeo Precioso Me ha encantado muchísimo Me gusta lanzarme a la piscina Me gusta probar cosas nuevas Me gusta probar cosas que nunca había hecho jamás Que nunca me atrevería Que nunca me atrevería a hacer Pues hoy lo he hecho todo Hoy me he lanzado a la piscina He hecho un hábitat Un hipopótamo Acuático O sea, un hábitat acuático Y sin barreras Y diréis Lady, entonces los aviones se van a escapar A ver, sí que hay barreras ¿Vale? Pero hay zonas que no hay barreras No sé si me explico Al final del vídeo lo veréis claramente Lo que yo quiero decir ¿Vale? Entonces Hábitat acuático Hábitat de un hipopótamo He hecho una isla Una isla De agua Y en medio una isla de tierra El hipopótamo no necesita mucha tierra Porque es un animal más acuático que de tierra Pero también, claro Hay que ponerle su refugio Su comedero Su todo Entonces también hay que tener un poco de tierra Tienen poca tierra Para mí Gusto Pero es que el animal es así No necesita nada más Entonces Hablamos del hábitat Me ha encantado Lo que viene siendo el hábitat me ha encantado He puesto roquitas Ya lo veréis Bueno, no lo vais a ver todo Porque si no sería un aburrimiento Pero Alrededor De lo que viene siendo el agua He puesto rocas Rocas de diferentes tamaños Tipos tal En medio Y luego, bueno Luego plantitas Plantitas Que eso me ha quedado Madre mía Mis hipopótamo están felices El refugio Lo he cogido De los que yo tenía ya hechos ¿Vale? Son el mismo El refugio es el mismo Que tenía con el pangolín Y el cerdo Vivero Porque tampoco necesita mucho más El hipopótamo Porque solamente puede haber dos Así que Eso ¿Qué más deciros? Ha sido Pensaba que iba a ser más difícil Pero ha sido muy fácil hacerlo Ha sido muy fácil Demasiado fácil Yo pensaba que iba a ser más difícil Pero no No ha sido tan complicado Como lo pensaba Y... Y eso chicos Que me ha encantado hacerlo Y me voy a atrever a hacer más cosas De tipo así Si os gustan así Dejadmelo en comentarios Para que yo lo pueda saber ¿Vale? Así que chicos Ahora os voy a dejar por aquí El minuto Donde termina El speed build Y nos vemos Dentro de un ratito Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, estamos aquí con el nuevo hábitat del hipopótamo pigmeo, ¿vale? He de decir que es una brutalidad, no sé si me habrá quedado un hábitat tan precioso como este. ¿Ves? Ellos también están de acuerdo. ¡Lady! ¡Te ha quedado muy bonito! ¡Muchas gracias! Pues eso. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí tenemos el hábitat del hipopótamo pigmeo y os lo voy a enseñar, ¿vale? Por aquí tenemos el puente, ¿vale? Que cuando estaba construyendo lo quité porque es que el agua no la podía poner. Así que cuando construyáis sobre agua por favor quitar los suelos, ¿vale? Porque no se construye muy bien. Entonces aquí tenemos pues esta vallita para que no se vayan por donde quieren los hipopótamos. Y me he lanzado a la piscina y he hecho un hábitat sin vallas. O sea, sin barreras. Es decir, sí que hay barrera, ¿vale? Porque sí que hay barrera. Pero es invisible. O sea, lo que delimita que el animal no salga son rocas. Son estas rocas que he puesto por aquí a lo largo del hábitat. Que es que me encanta. Y creo que lo voy a hacer más veces esta técnica porque es que me flipa muchísimo. Luego quería hacer aquí una pequeña islita. Bueno, porque... Pues para que los hipopótamos también puedan estar por aquí así en una isla y tal. He puesto aquí un arbolito y pues... Esto del barro. Ya que tampoco tiene mucha zona de tierra. Como habéis visto el hábitat no tiene mucha zona de tierra. Así que también pues por eso pensé en ponerle pues una mini islita aquí en medio. Luego aquí tenemos también otra delimitación. ¿Vale? Porque por aquí seguirá el río. Y el hábitat... O sea, el refugio es el mismo que tenemos al principio de todos. ¿Vale? Es este hábitat así chiquitito. Tampoco le hace falta un hábitat muy grande. Porque solamente puede haber dos hipopótamos. Así que... No hace falta que tenga un refugio muy grande. Con uno chiquitito ya les basta para los dos. Que por cierto está de parto. Bueno, está de parto. Está embarazada. Para enero del 2017. Luego, la parte en la que sí que hay barrera es esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí hay barrera. Esta de aquí. Que le he puesto un cristal. Y bueno, le he puesto así como una ventana en piedra. Y luego por aquí también tiene lo que viene siendo valla. Aunque por aquí no haría falta poner valla. Porque aquí no van a poder entrar los animales. Porque está aquí el refugio y el árbol. Pero por si acaso les he puesto esta valla de aquí. Que no estoy muy segura si esta valla va a resistir mucho a los hipopótamos. Pero bueno. Yo lo que sí sé es que la gente está súper contenta. Les encanta ver el hábitat de los hipopótamos. Así que... Esta zona de aquí. ¿Vale? La vamos a hacer zona acuática. Es decir... Tendremos animales como... Por ejemplo, un cocodrilo marino. Pero... El cocodrilo marino al ser también de agua. Pero es un reptil también al fin y al cabo. Entonces voy a hacer una... Casa... De... Animales. ¿Animales cuáles? Lady. Animales de... De ese tipo. O sea, de terrarios. ¿Vale? Y... Los voy a... A... A catalogar. Digámoslo así. Por... Mmm... Clase. Los reptiles con los reptiles. Los arácnidos con los arácnidos. Etcétera, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto esto será bueno para mí. Porque los... Animales de terrario... Tienen muchas crías. Y eso va a ser un poco... Cosa. Pero... Me hace gracia porque también podemos poner... El cocodrilo marino que tenemos por aquí. El diagón de comodo. Podremos poner también... Por ejemplo... El gabial. Que también es de agua y es un cocodrilo. Podremos también... Bueno... El... El... El popótamo común. No lo voy a poner porque como haya puesto el pigmeo. Sería un poco... Chorra, ¿no? Poner los dos. Bueno, que si queréis los pongo los dos, eh. No me importa. Y... También tenemos... El... Varano del Nilo. A ver dónde está. Las tortugas también las tendremos que poner. Y el varano del Nilo. Este bichito tan mono que hay aquí. Y lo haremos por aquí. ¿Vale? Entonces... Bueno, me quedarán algunas zonas así un poco vacías. Que esas zonas ya las llenaremos... Cuando sea con algún animal. Y aprovechando que está este río. Que el río... Lo he hecho... El río, claro. El río tiene que ir, pues... Pues esto, ¿no? Entonces, lo hemos hecho por detrás de... El hábitat de los búfalos. Y así va a ser. Esto es provisional. Porque seguramente cuando toque más el agua. Porque el agua la tengo que ir quitando, ir poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues seguramente que... Lo tengo que quitar. Porque ahora mismo... Mirad. Esto es lo que yo os digo. Si quito el agua... No hay ningún animal en el agua, ¿no? Si quito el agua... Ahora, al ponerla... Ahora sí. Ahora sí me deja. Esto lo hace para que me deje mal. Lo voy a poner así. Ah, y tener mucho cuidado porque al quitar y al poner el agua, el terreno se pone verde. Así que... Tener cuidado. Y bueno, aquí tenemos pues a los... A la parejita de los hipopátamos que me ha encantado hacer su hábitat. Me ha gustado mucho. Ha salido fuerte... He salido de mi confort. Porque yo no soy mucho de hacer pues lagos ni esas cosas, pero me encanta como me ha quedado en serio. Estoy súper contenta. Es que cada vez... Es que el otro día cuando lo estaba construyendo, cada vez que construía o decoraba o esto, cada vez me gustaba más y más y más y más. Y es que... Me encanta. Ya veréis como lo hago, ¿vale? Ya lo veréis. No preocuparse. Bueno, ya lo habréis visto, mejor dicho. Así que bueno chicos, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejadme vuestro like y en los comentarios. Dejadme si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no dudes. Suscríbete, dale al botoncito de que hay por aquí para suscribirte. Y por aquí te voy a dejar algunos vídeos que también te puedan interesar para pasarlo en grande. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.